Hola, tengo aquí la pequeña caja de Batiburri, que si la agitamos, fijaos... Suena como un timbre. Vamos a ver qué contiene. Pegamos un corte. La caja pequeñita y veis ya el corte infantil de la propia caja, un juego que nos trae Mercurio. Pues nada, abrimos. Un pingüino. Ahí tenéis el timbre, parece más bien la bandeja típica de hotel, o puede ser el timbre, no lo sé. Y unas cuantas cartas con animales y alimentos. Dentro tenemos una hojita con las reglas de juego, que solo vienen en castellano por lo que veo, pero no es nada, es una hoja doble. Ahí veis, esto es muy sencillo. Esto es lo que sonaba. Efectivamente es un timbre. No tiene nada, un timbre. Un mazo de cartas, bastante grande y un inserto plástico para guardar todo. Voy a vaciar esto en la papelera porque trae como virutillas. Y os enseño por detrás, pues ahí veis, 80 cartas, un timbre, un reglamento de 5 años o más, de 2 a 4, 15 minutos. Vale, y ahí veis que, bueno, para suertudos, bueno, un poco igualado con para astutos, más para principiantes y desde luego para inquietos. Ya veremos cómo va. Vamos a abrir las cartas para poder echarles un vistazo. Quitamos el precinto y fijaos que son, tienen un dorso con todas iguales, parece, sí, con alimentos y símbolos, bueno, alimentos, botas, animales, de todo. Y delante símbolos, vale, estilo doble. Ahí veis, un montón de símbolos. Las cartas tienen muy buen tacto, son de este tacto granuloso que hay a veces. Vale, pues un buen montón de ellas. Y no tiene nada más, vamos a dejar todo en su sitio. Uf, lo malo de esto, fijaos, es que, bueno, parece que no se van a caer porque hacen tope, pero no entran de todo. Metemos el timbre, que por algún motivo no me entra del todo bien ahí. Ah, vale, para que quede más encajado el manual y cerramos este batiburri, que si queréis enfundar, necesitaréis fundas tamaño americano, paquete violeta. Son 80 cartas, un paquete grosor premium, perdón, grosor normal, dos paquetes grosor premium. Entonces os contaremos qué tal este juego con timbre.